Hola chicos, bienvenidos a un video más de su amigo Android Diagnósticos. XT, 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 jajajajaja. Así como lo vieron en la miniatura chicos, hoy les voy a mostrar dos formas para poder tener esta voz en tu celular. Esta voz icónica de Loquendo o Locuendo. Tú lo puedes pronunciar como se te hinchen las patas. Pero he estado viendo que hay diferentes opciones para encontrarla para tu computadora, etc. Pero para poder tenerla en tu dispositivo Android y poder ya sea guardar la grabación que hagas o simplemente para poder enviar un mensaje, no sé. Tenemos dos opciones, dos aplicaciones que están completamente gratuitas en la Play Store. Si abrimos nuestra Play Store podemos buscarlas, una se llama, vamos a buscarlas, una se llama Voz del Narrador. Voz del Narrador. Esta aplicación me gusta mucho, tiene bastante tiempo que la usaba, le perdí el rastro porque lo que cambié de teléfono y por fin la vuelvo a tener. Es una aplicación que tiene más de 5 millones de descargas, que eso habla muy bien de la misma y una calificación de 4.5 en la Play Store. Como funciona simplemente la vamos a abrir, ok. Vamos a abrir la aplicación, esperamos unos segundos a que nos abra la misma. Y ya que nos abrió la aplicación, ok. Y si de repente se ve algún cortecito es porque la publicidad que tenemos en los anuncios la quito para no meterla directamente aquí al video. Así es como nos abre la aplicación, ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí vas a escribir algo que quieras comentar, no sé. Hola chicos. Hola chicos. Hola chicos. Saludos. XD, XD, XD. Ja, 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 ja. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ok. Así de sencillo, ya escribimos esto. Y le vamos a ver aquí donde dice Play. Y escucha. Hola chicos. Saludos, XD, 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 ja, ja, ja. Buenísimo. Esa es la voz de Loquendo que podemos tener para nuestro dispositivo Android, ok. Aquí puedes hacer diferentes cosas, lo puedes compartir. Me parece que lo puedes, este, inclusive grabar tu voz para poder, a ver, vamos a ver qué pasa aquí. Ok. Bueno, puedes darle el nivel, el efecto aquí. Hola chicos. Hola chicos. Así de sencillo, así de sencillo. Si no quieres estar escribiendo, si no quieres estar con el texto y poniendo todo lo que quieres decir, por ejemplo ahorita, ok. Vamos a seguir explicando un poco y voy a grabar esto. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar cómo se hace una grabación sin tener que estar poniendo el texto. Poniendo el texto solamente el grabar la voz con este increíble audio de Loquendo. Vamos a permitir. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar cómo se hace una grabación sin tener que estar poniendo el texto solamente el grabar la voz con este increíble audio de Loquendo. Buenísimo. Omitiendo esta cuestión de la publicidad que ya se dieron cuenta que al ser aplicaciones gratuitas no se invaden de repente de publicidad. Es una aplicación bastante buena para tener esta increíble voz de Loquendo. Ahora, la otra opción que podemos utilizar se llama la voz de Sueira. Así se llama. Yo no le puse el nombre. Vamos a ponerla. La voz de Sueira. Sueiria. Y aquí está. Es la primera que encontramos. Ok. De hecho, tiene un millón de descargas. Y está rankeada con 4.7 en calificación de Play Store. Los enlaces de las dos aplicaciones los voy a dejar aquí en la descripción del video. Descárgatela que tú quieras. Y vamos a abrirla. Ok. Es similar. Prácticamente tenemos lo mismo. Aquí, por ejemplo, vamos a poner... Este... Gracias. Por... Gracias por... Todo. Los amo. XD, 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 XD. Así lo vamos a poner nada más. Y le vamos a dar aquí donde está este... Este botoncito. Y nos aparece el botón de Play. Le vamos a dar en Play. Esperamos. Gracias por todo. Los amo. XD, XD, XD. Puedes buscar algunas cositas. Por ejemplo, el bajarle la velocidad, etc. Pero lo que me gusta mucho porque es un poquito más intuitiva esta... Esta, llamémosle aplicación. Y es que al momento de tú presionar el botoncito te da las opciones. Puedes compartirlo directamente, mandar el audio por WhatsApp o inclusive guardarlo. Si le damos en guardar, le vamos a poner el nombre XD. Te dice que le pongas un nombre. Y listo. Y listo. Ya se guardó. Ok. La publicidad siempre la vas a brincar. Al ser aplicaciones gratuitas no nos libramos en ningún momento de la publicidad. Pero ya quedó. Si nosotros nos vamos inclusive aquí donde dice audios guardados. Yo ya tengo guardado uno. Y es el audio que ahorita les... Gracias por todo. Los amo. XD, XD, XD. Y desde aquí lo puedo compartir. Por eso me gusta mucho esta aplicación porque es un poquito más intuitiva. Y también funciona con la grabación. Hola, hola, hola. XD, XD, XD. Ja, 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 ja. Y ahí se puso. ¿Qué se dio en cuenta? Vamos a darle play. Vamos a darle play. Otra vez pequeño corte por la publicidad. Hola, hola, hola. XD, 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 ja, ja, ja. Muy sencillas las dos aplicaciones. En cualquiera de las dos... Hola chicos, bienvenidos a un video... Miren, por ejemplo, este con el que iniciamos. Vamos a darle... Hola, hola, hola. XD, 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 ja, ja, ja. Ah, bueno, ese es el pasado. Vamos a darle... Hola, hola, hola. XD, 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 ja, ja, ja. Bueno, total. Este es el último que habíamos puesto, con el que empezamos. Pero en fin. Aquí puedes cambiar algunas cositas en las aplicaciones. Como la voz. Puedes poner la voz. La original es esa, la de... Me parece que se llama Jorge. Es la original, la de Lo Cuento. Tú puedes poner muchísimas voces. Este, puedes eliminar la publicidad. Sí, si compras la aplicación. Si haces un pago, puedes eliminar la publicidad. Puedes cambiar la velocidad de lectura, el tono, el timbre, la velocidad, todo. Puedes hacer muchísimas cosas. Pero, en fin. Son dos aplicaciones muy buenas para tener a Lo Cuento en nuestro dispositivo Android. Cualquiera de las dos, los enlaces están en la descripción. Y espero que este video les haya gustado. Espero que este video les haya servido. Y como siempre, gracias.